Tierra Santa es el territorio más disputado en la historia de la humanidad. Hoy algunos dicen que Israel ocupa ese espacio. Veamos qué dice la historia. Desde la llegada de Abraham, los israelitas se establecieron allí y a lo largo del tiempo hicieron guerra contra muchos pueblos hasta establecer los reinos de Israel y de Judá. El rey David conquistó Jerusalén para Israel hace un montón de tiempo y tuvo como enemigos principales a los filisteos. Algunos sugieren que los filisteos son los ancestros de los palestinos. Roma sometió a los reinos hebreos y llamó ese territorio Judea, es decir, tierra de judíos. Es en esta etapa en que aparece Jesús. En el año 70 después de Cristo, Roma expulsa a los israelitas de sus tierras. Con el paso de los siglos, muchos estados se instalarán en el territorio y esos estados tendrán tiempos de auge y caída, pero ninguno será palestino. Los británicos le arrebataron el territorio de los turcos otomanos al final de la Primera Guerra Mundial, pero al finalizar la segunda, se retiran y la ONU dispone que se creen dos estados en dicho territorio, uno hebreo y otro árabe. Los hebreos, en base a ese mandato internacional, anuncian la creación de su estado, mientras que los árabes se niegan a hacerlo en tanto exista Israel y amenazan con destruirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!